Un viaje se vive tres veces, cuando lo soñamos, cuando lo vivimos y cuando lo recordamos. Nuestra travesía empieza a las 6 de la mañana en la Universidad de las Fuerzas Armadas de ESPE, Centro de Educación Superior Pública, ubicado en Sangorquí, Pichinche, Ecuador, que tiene su origen el 16 de junio de 1922 por el entonces presidente José Luis Tamayo, cuando se creó la Escuela de Oficiales de Ingenieros, orientada a la formación de oficiales del ejército en las técnicas de ingeniería militar. Basadas en las doctrinas esenciales de la guerra, que posteriormente en 1936 se transformaría en la Escuela de Artillería e Ingenieros, de la mano de la Segunda Misión Militar Italiana, el cual procede a la reestructuración de esta escuela de formación técnica, concentrado en la función de las armas de artillería e ingeniería, de acuerdo al modelo europeo de la época. Dada la trascendencia de la ingeniería a nivel global, cambió su denominación a Escuela Técnica de Ingenieros, que abrió sus puertas por primera vez a estudiantes civiles en 1972, a fin de compartir con ellos la excelencia y calidad de formación que impartirían los profesores, que más de la cátedra eran prominentes profesionales en los ámbitos civil y militar. El 8 de diciembre de 1977, el Congreso Nacional resuelve aprobar el cambio de nombre a Escuela Politécnica del Ejército ESPE. Actualmente cuenta con las sedes ESPE-Sangolquí, Campus Matriz, YASA-Hacienda El Prado, ESPE-Sede La Tacunga y ESPE-Santo Domingo-Hacienda Soy La Luz, vía Santo Domingo-Quevedo, kilómetro 24. Constituye uno de los centros de educación superior más prestigiosos del Ecuador. El Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior del Ecuador, CONAE, en el 2009 ubicó en la categoría A. Adicionalmente, el CONAE extendió la Carta de Acreditación a la Escuela Politécnica del Ejército, en el 7 de enero del 2010. Desde el 2012, permanece a la Red Ecuatoriana de Universidades para Investigación y Postgrados, que tiene como lema, Innovación para la Excelencia, y así dirigirlos a nuestro siguiente atractivo, El Panecillo, el cual es una elevación natural de 3.000 metros sobre el nivel del mar, 200 metros más alto que el promedio de la ciudad de Quito, enclavada en el corazón mismo de la ciudad de Quito. El Panecillo es el sitio más visitado de la ciudad, por su ubicación se ha convertido en el más importante mirador natural de la ciudad, desde que se puede apreciar la disposición urbana de la capital ecuatoriana, desde su centro histórico y hacia los extremos norte y sur. El Panecillo está coronado por una escultura gigante de la Virgen de Quito, que para introducirnos en la historia de este ícono de la ciudad, debemos remontarnos al siglo XVIII, cuando la Escuela Quiteña era uno de los semilleros de arte más importantes del continente. El Padre Julio María Matovelle motivó y promovió la construcción de este monumento en honor a la Inmaculada Virgen María. En sus escritos, nos cuenta el trabajo Gardu como legislador hizo que se aprobara la dicha construcción. La escultura reposa sobre un edificio de base de cuatro niveles, construido en hormigón y revestido de piedra volcánica. Dentro se puede recorrer un pequeño museo en el que se relata la historia del milenario cerro y de la construcción de la escultura. Además, ascendiendo por este museo se puede llegar a un mirador ubicado a los pies del mismo de la Virgen, desde el cual se tiene una privilegiada vista de 180 grados de la ciudad de Quito. La Virgen de Quito comenzó su construcción en 1971 y está compuesta por 7000 piezas diferentes. Esta es la mayor representación de aluminio en todo el mundo. La obra, inaugurada el 28 de marzo de 1975, es una réplica de la escultura de 30 centímetros realizada en el siglo XVIII por el escultor quiteño Bernardo de Legarda, la misma que reposa en el altar mayor de la iglesia de San Francisco y que está considerada como la obra cumbre de la escultura de la escuela quiteña colonial. La escultura representa a la Virgen María, tal como se la describe en el libro bíblico del Apocalipsis, una mujer con alas, una cadena que apresa a la serpiente que tiene bajo sus pies y que representa a la bestia del diablo. Es por ello que además de los nombres de Virgen de María, Virgen de Quito o Virgen de Legarda, esta estatua también es llamada Virgen del Apocalipsis. En su base de hormigón se encuentra una placa nombrada La Mujer del Apocalipsis, capítulo 12, escrita por el padre Jesús Rigoberto Correa Vázquez, el cual dice ¿Quién es esta mujer de sol vestida, reina, de dos estrellas coronada, por tentosa señal, airosa, alada, que al firmamento se remonta erguida? ¿Quién es esta mujer, engradecida, que a sus plantas la luna ve postrada, mantiene a la serpiente encadenada y entre todas es la única escogida? Es María, la Virgen, la esperanza mostrada, el Edén, a cielo y tierra, en quien Dios se encarnó y entró en la historia. Es la madre de Dios, flor de la alianza, la mujer fuerte que al infierno aterra, la esclava del Señor, la junta gloria. Después de apreciar el norte y sur y centro de Quito, seguiremos nuestro viaje, en esta ocasión pasaremos por el Boulevard 24 de Mayo, para poder dirigirnos al Museo de la Ciudad. El cual es un museo de historia ubicado en el centro histórico de Quito, capital del Ecuador, sobre la calle García Moreno E147 y Rocafuerte. Fue fundada el 23 de julio de 1998 y ocupa la infraestructura de lo que fue el Hospital San Juan de Dios, establecimiento que ha sido considerado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Es un espacio de encuentro para el diálogo, la reflexión y el debate intercultural e intergeneracional, a través de las diferentes temáticas desarrolladas en sus exposiciones y de la programación artística y cultural anual. Además, aporta al desarrollo de las comunidades y promueve reconocimiento y revalorización de los patrimonios culturales vivos del Distrito Metropolitano de Quito. El Museo de la Ciudad ocupa una de las instalaciones del antiguo Hospital San Juan de Dios, el edificio civil más antiguo de Quito, institución que funcionó por más de 400 años, desde 1565 hasta 1974, como hospital y espacio de escogida. El antiguo Hospital San Juan de Dios fue restaurado en 1998, se rehabilitó para convertirse en uno de los museos más importantes del país y cuya investigación cumplirá 456 años en el 2021. En sus instalaciones mantiene una exposición permanente sobre los procesos sociales e históricos de la ciudad. Además, cuenta con espacios abiertos al público donde se afianza la relación con las comunidades, una invitación para vivir una experiencia en cada visita. En época de la conquista, fue el Real Hospital de la Misericordia de Nuestro Señor Jesucristo, fundado en 1565 por orden del rey Felipe II de España. Por este último dato, se dice que donde ahora se encuentra el Museo de la Ciudad fue donde se constituyó la institución civil más antigua de la capital, pero afirmar esto sería privar de calificativo de civil a las edificaciones de los incas que construyeron en Quito y negar que las culturas prehispánicas fueron civilizadas. El museo posee un recorrido cronológico dividido en las diferentes salas que se encuentran en exposición, comenzando por la Sala Quito que muestra cómo los diferentes pueblos prehispánicos vivían y llevaban a cabo sus tareas cotidianas. Después de ser testigos de la historia de nuestra ciudad, seguiremos con nuestro recorrido a la Iglesia de la Compañía y el Convento Ignacio de Loyola de la Compañía de Jesús de Quito, también conocidos con el acervo popular ecuatoriano simplemente como la Compañía. Es un complejo clerical católico ubicado en la esquina formada por las calles García Moreno y Sucre en el centro histórico de la ciudad de Quito, capital de Ecuador. La portada de su Templo Mayor, labrada totalmente de piedra volcánica, está considerada como una de las más importantes expresiones de la arquitectura barroca en el continente americano y del mundo. A lo largo del tiempo, esta iglesia ha sido llamada además Templo de Salomón de América del Sur. El padre Bernardo Regio, jesuista viajero, la llamó Ascua de Oro, mientras que Ernesto, la orden embajador de España de Ecuador, la describía como el mejor templo jesuítico del mundo. El complejo incluye una residencia, San Ignacio, casa madre de los jesuitas, en Ecuador. Durante la colonia, esta manzana jesuítica albergó al Seminario San Luis, al Colegio Máximo, a la Universidad de San Gregorio Magno y a la Procura de las Misiones de Mainas. Desde 1862 funcionó en la manzana del Colegio San Gabriel y desde 1959 hasta el 2001 el Colegio San Luis Gonzaga. La iglesia y su rica ornamentación interna totalmente cubierta con láminas de oro es una de las mayores atracciones turísticas de la ciudad y un patrimonio invaluable, tanto artístico como económico para el país. Fue visitada por el Papa Juan Pablo II, quien presidió una misa en el templo el 30 de enero de 1985, dentro del marco de su visita de tres días a Ecuador. Fue además visitada por el Papa Francisco el 7 de julio del 2015, que ahí rezó ante la imagen de la dolorosa. La orden jesuita llegó a la ciudad de Quito en el 19 de julio de 1586, con el propósito de establecer una iglesia, un colegio y un monasterio en la ciudad. En el primer grupo de sacerdotes jesuitas se encontraba Juan de Hinojosa, Diego González, Baltasar Piñas y Juan de Santiago. La mayoría de solares para la construcción de iglesia ya habían sido otorgados por el cabildo a los franciscanos, los mercedarios, los agustinos y los dominicos. Sin embargo, en 1587 el cabildo le cedió a los jesuitas un terreno en la esquina noroccidental de la Plaza Grande, pero los agustinos demostraron su disconformidad con la decisión. Por esta razón, el cabildo optó por establecerles en otro lote ubicado en dirección sur de la catedral. Poco a poco y con el pasar de los años, la orden fue adquiriendo mediante compra varios solares vecinos hasta completar toda la manzana de grandes proporciones, que existen día desde el costado sur del actual Palacio de Carondelet hasta el hoy llamado Calle Sucre y desde la calle de las Siete Cruces por el oriente hasta la actual Calle Benarcazar por el occidente. En la actualidad es conocida como la Joya de América. Empezado a construir en 1605, se tardaron 160 años en estar completamente terminado. Posee una cubierta de pan de oro con finas láminas de 23 kilates en cada centímetro de la iglesia. Estima que en total debe conservar hasta una tonelada de oro, el cual fue donado por las familias indígenas, que así compraban plazas para que sus hijos pudieran ir en el futuro a la nueva universidad jesuita, que posteriormente se construyó. Después de una guiñanza por la iglesia donde veremos los secretos que oculta, seguiremos con nuestro recorrido a la Plaza Grande. Ubicada en el casco antiguo de la ciudad, centro político histórico del Ecuador y asiento simbólico del presidente del Ecuador, su característica principal es el monumento a la independencia, dedicado a los próceres de la independencia del 10 de agosto de 1809, fecha recordada como el primer grito de independencia. Es el punto de encuentro de los quiteños, que nostálgicamente recuerdan tiempos pasados, además de estar siempre llena de estudiantes, ancianos que se sientan para conversar a lo largo del día, vendedores informales que tratan de ganarse la vida, donde conoceremos su pasado, hechos históricos y la cultura que guarda en sus entrañas. Para este momento el hambre nos llama, así que nos dirigiremos al restaurante San Ignacio, donde degustaremos como entrada un repelajando, plato fuerte, arroz con carne apanada, una bebida, jugo de fruta y un puastre como espumilla. Después de degustar una exquisita comida, seguiremos a nuestra siguiente parada de la ciudad mitad del mundo, que está ubicada en la parroquia San Antonio del distrito metropolitano de Quito, al norte de la ciudad de Quito. La principal atracción del lugar es el monumento a la mitad del mundo, el cual tiene como finalidad el resaltar la ubicación exacta de la línea ecuatorial, del cual el país toma su nombre, y destacar también la misión geodésica franco-española del siglo XVIII, que ubicó al sitio aproximado por el cual pasa la línea equinoccial. También se encuentra el Museo Etnográfico Metad del Mundo, un museo sobre la etnografía indígena de Ecuador. Una pequeña ciudad que rodea el monumento actúa como centro turístico, ofreciendo una réplica de la ciudad colonial española llamada Ciudad Mitad del Mundo. En 1936, en el apoyo del Comité Franco-Americano, el geógrafo ecuatoriano Luis Tufiño localizó las señales dejadas por la misión geodésica del siglo XVIII. Con base en este hallazgo, se construyó el monumento de 10 metros de alto en San Antonio de Pichincha. En 1939, el monumento fue trasladado a 7 kilómetros de al oeste a la ciudad de Calacalí. De hecho, se trazó una línea desde el centro de la escalera que da al este atravesando la plaza para marcar al ecuador. Y a lo largo de los años, incontables turistas se han fotografiado cruzando la línea. Sin embargo, realmente toda la estructura se encuentra a aproximadamente 240 metros al sur de la verdadera línea, gracias a la aparición de la tecnología GPS a finales del siglo XX. El monumento piramidal, con cada lado apuntando a una dirección cardinal, está hecho de hierro y cemento y cubierto de piedra tallada y pulida de andesita, y adornado por un globo terráqueo de 4.5 metros de diámetro y 5 toneladas. Dentro del monumento, hay un pequeño museo que muestra elementos de la cultura indígena de Ecuador, como vestía, descripciones de los diversos grupos étnicos y muestra de sus actividades. Tiene cuatro monolitos en los ángulos de sus lados, tiene la dirección geográfica de los cuatro puntos cardinales. Dentro de la ciudad a mitad del mundo, existen cuatro pabellones con exposiciones permanentes. Continuando con nuestro viaje, no muy lejos de aquí, nos dirigiremos al Museo Templo del Sol, el cual es una obra maestra construida por el pintor y escultor indígena Ortega Mayla, después de una gran investigación de diseño y de arquitectura ancestral, para mantener su arte y su cultura de los andes. El recorrido que realizaremos dura aproximadamente una hora, con un guía respectivo. La excursión incluye una sesión de aromaterapia, un té de hoja de coca, y si tenemos suerte podremos ver al maestro Tega realizar un cuadro con sus manos. Después de un día lleno de experiencias y emociones, nos dirigiremos a la hostería Elcano, donde realizaremos el check-in y degustaremos de una deliciosa cena. Y así nos dirigiremos a nuestras habitaciones, donde realizaremos las bitácoras, para poder así descansar y seguir con el mejor ánimo en nuestra travesía el día de mañana.